Sal de tu cuerpo, toda ligadura ahora, toda ligadura ahora, toda ligadura ahora. Espíritu de muerte, de homicidio, sal, sal. ¿Hay una persona que mataste, hijo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Seguro? Eso, hay algo en tu conciencia muy fuerte. Dios necesita sanarte de eso. ¿Es así? ¡Te quemas! Cambió tu cara, hijo. Cambió tu cara. El espíritu malo te dijo que corras, ¿verdad? Vení acá. ¿Qué te dijo que corras? Sí. Yo no había hecho un pacto. ¿Hiciste un pacto? No, pero le oraba cada noche a las de las maneras. ¿Qué hacías? ¿Trabajabas? No, le hacía oraciones. Hasta que llegué a escuchar su voz. Que me hiciera que me cortara. O que matara también. Hizo perder la fe en mí mismo. Esta remera que tenés fue un pacto. Es un pacto de brujería. Vos sabés, sos consciente de eso. Cuando te pones esto, vos sos invisible con la mina. Satanás te da poder. A vos no se te ve. Sí. ¿Es así? Así mismo. ¿Y qué pensabas hacer con eso, hermano? ¿Vas a querer renunciar a eso? Claro. ¿Alguien que me traiga una remera ahora? Una remera. ¿Con eso vos tenés poder para caminar sobre las casas? Me hacía invisible. ¿Te hacía invisible? Entraba a robarlo de las casas ajenas. ¿Cómo? Entraba a robarlo de las casas ajenas antes. ¿Y caminabas sobre los techos como si nada? Invisible. Porque ese es el poder. Ese es el poder. El pacto es la remera. ¿Quién trabajó de sicario? ¿Llegaste a trabajar de sicario? No. ¿No? Llegaste a clavarlo muchas veces. ¿Llegaste a clavar? ¿Y a matarnos? No. ¿Y a decirle a matarnos? Hay una persona que murió, me dijo el Señor. Que hoy Dios rompió eso. Tu mano es lavada por la sangre de Jesús. Y vos estás arrepentido. Hijo, quítate eso. Quítate eso. Vamos a hacer un dato. Vamos a pisar eso. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacer algo. Tenemos querocena ahí. Vamos a quemar acá. Vamos a quemar acá. Vamos, quiere, corriendo. Como un acto profético. El diablo, al llegar en la iglesia, se va a quemar. Mira cómo tu rostro cambia. Voy a ser un siervo del Señor. Aquí quiero profetizar sobre tu vida. Levanta tu mano. Vas a ser un siervo del Señor. Por tu testimonio, se entregarán miles a Cristo. Profetizo que vas a levantarte de una manera sobrenatural. Vamos a hacer un dato profético ahí, me dice el Señor. Y ella aporta laña de Yarajía. Amén. Entonces, lo que Dios dice, hay que hacer. Acto profético. Y dale fuego. Para que vean cómo se manifiesta. Y dale. Viene el color de fuego que va a salir. No es un fuego normal. ¡Te respeto, diablo! ¡Te respeto! ¡Te respeto! Miren cómo sale agua. Usted ya vio que de algo sale agua. Ese es el poder de las tinieblas. La gente no cree, pero el trabajo, la hechicería existe. La macumba existe. Hay muchos de tus hijos, muchos de tus seres queridos. Que están en la droga, que están en los vicios. Que es, que este tipo de espíritu lo están atando. Ahora sí, llévalo, cálido. Para allá. Ya cumplimos, ya. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. A su nombre. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Si puedes comentarle a la audiencia. Sí. A mí me trajo mi prima Ada. Y la verdad que yo vengo de una familia cristiana. Pero yo llegué a perder la fe a través de los vicios. Y hice como un pacto satánico. No hice un pacto satánico, pero sí le llegué a dar ofrendas. A orar cada noche. Y lo que hoy hizo el profeta fue como una liberación espiritual. Y a recuperar la fe que yo tenía en Dios. Contanos sobre la remera. Sí, la remera es algo simbólico. A mí me gustaba mucho buscar lo que es los símbolos satánicos. O sea, me llegué a meter mucho en lo que es la historia satánica, ¿verdad? De lo que es la masonería, de lo que son, o sea, del ocultismo. ¿Y cómo viniste? ¿Cómo te estás yendo en este momento? Porque vemos realmente que tu rostro está completamente cambiado. ¿Cómo te estás yendo de este lugar? Yo me estoy viendo tranquilo. Siento una paz interior. Y la verdad que yo no creía en estas cosas. O sea, siempre creí en Dios, pero nunca participé así en liberaciones. Y eso, y ahora sí puedo decir que esto existe. Amén. ¿Qué le puedes decir a aquellas personas que están viendo este testimonio? ¿Qué le puedes decir a esas personas? Que esto es algo muy fuerte, que Dios en realidad existe y siempre existió y está dentro de nosotros. Y que no busquen la luz en la oscuridad, sino que la luz realmente es Jesús. Bendecimos tu vida, Pablo. Te esperamos nuevamente aquí por la iglesia. Muchísimas gracias, bendiciones para ustedes también.